que siempre sentía que comprometerme era perder la libertad. Y siempre me costaba muchísimo comprometerme con mis parejas, con las cosas que hacía. Era como que siempre me quedaba un poquito para mí. Una vez que te amas incondicionalmente, no vas a tener miedo de amar a alguien más. No vas a tener miedo de dar. ¿Por qué? ¿Qué es tener miedo? Estar asustado. Tu ego. Solo el ego se asusta y tiene miedo. Me tengo que guardar este poquito para mí. ¿Qué te estás guardando? ¿Qué estás guardando? Si tú estás llena de amor, es una fuente inagotable y sigue saliendo. Pero es ilimitada. Y una vez que tú encuentras eso, te puedes comprometer a todo. Y es tan importante el hacer las cosas un ciento por ciento. No hagas un poquito de esto y un poquito de eso. Hay que realmente comprometerse, porque cuando estás comprometido, el universo puede darte todo. Cuando tienes un pie en cada bote, va así. Y jamás te vas a sentir completa. Si vas a amar, ama. De verdad. Ama de verdad. Ten esa intimidad, esa conexión, ese ciento por ciento del dar a tu pareja. Es mágico eso. Eso es magia. Eso es lo más cerca que puedes estar de Dios. De verdad. Ese silencio del darte incondicionalmente. Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo.